Pongo esta canción, se llama Amigos míos, ven a por él, canción de Jairo. Amigos míos, ven a por él. Creo que a ti, ven a por él. Si se ve que por el amor, y francamente es lo mejor, es que me podían suceder. Me he venchado de café, ni horas vacías al bebé. Por si no quieres saber, le diré que después sin querer, que sin querer me lo poné. Allá vio con la soledad, lo que hablan es de la libertad. La libertad no es caminar, sin un poco cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar, no sabe que puede volar, y ser más libre que ocurrió, encarnado en corazón. Amigos míos, ven a por él. Por fin me sé, una mujer, una mujer con quien soñar, y compartir el ancho mal, de por mí. Ven a por él. 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 una mujer con quien soñar, y compartir el ancho mal. De porvenir, se vive cuándo quedará, esos momentos de bebé. Que emborrachados de amistad, de buenas copas y algo más, a tu destino y sin saber. Al diablo con la soledad, no me abro de la libertad, la libertad no es caminar, sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar, no sabe que puede volar, y ser vacío en Dios por Dios, en la verdad de mi corazón. Amigos míos, me enamoré. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar, y compartir el ancho más de poder. Amigos míos, me enamoré. Amigos míos, me enamoré. Amigos míos, me enamoré.